La federación regrese a ver a nuestra institución y que también analice el caso del licenciado Ernesto Jacobo García, quien por su propio dicho sabemos que reprobó los exámenes de control y confianza. ¿Qué pasa? Es fiscal. Son 10 fiscales quienes reprobaron los exámenes de control y confianza. Solamente un fiscal aprobó el examen. ¿Y qué hizo la señora procuradora? ¿A todos los fiscales o algunos los corrió, los despidió de la manera más burda y solamente a sus protegidos se está solapando? No es posible, no es posible que suceda esto, que mientras a unos protegen a otros nos tratan de amedrentar o hasta despedir de la institución. ¿Por el hecho de qué? De pedir derechos, garantías fundamentales, lo que necesitamos. No tenemos ni derecho a vivienda. Nada, nada lejos de lo normal, sino lo que necesitamos. Ahí vamos al poder. Sí, demasiado, demasiado. Principalmente en la región Acapulco. En la región Acapulco por el licenciado Ernesto Jacobo García, que cuando invita a sus reuniones de trabajo siempre nos quiere grabar o filmar o amedrentar. Siempre son sus tácticas. Hasta el día de ayer, mágicamente ya está cambiando el Señor. Volvió a nacer. Pero por el simple hecho de que ya sabe que nosotros estamos inconformes con la forma de cómo nos trata. Somos tratados peor que un animal. Así de sencillo y no les puedo decir mal. Un animal lo tratamos a veces con cariño. A nosotros nos tratan como un animal y con el pie. Así. ¿Los inconformes son de todo el Estado? Así es, todo el Estado. Simplemente que mis compañeros tienen miedo. Un temor fundado del cambio. Un temor fundado de que nos corran de la institución. Miedo a represalias. Miedo a represalias. Su servidora desde este momento los hace responsables, tanto a la procuradora como a mi fiscal o a los directores de cualquier situación que me llegue a suceder a mí o a mis compañeros. No es posible que vivamos, que procuremos justicia y nos imprinjan nuestros propios derechos. No es posible. Miedo a represalias. 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 Miedo a represalias.